El pasado sábado acá en Lules vivimos una noche especial, una noche dedicada al recuerdo. Seguramente si vos estuviste ahí presente, la has disfrutado al igual que nosotros. Recordando los mejores clásicos de los 80, de los 90, en esta noche Fly. El pasado sábado acá en Lules vivimos una noche especial, una noche especial, una noche especial. Que es para nosotros, los que por ahí ya nos boliche, nos sentimos un poco diferentes, así que me parece válida la idea. Muchas gracias y que pasen una linda noche acá. Chao, gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien vos? Bien, ¿qué tal está pasando en esta noche acá en Narciso, en la noche Fly? La estamos pasando bárbaro. La verdad que la música, la gente, todo súper. ¿Y esta nueva idea de volver a traer esto acá a Lules? Bastante buena la propuesta, bastante buena. Muchas gracias. Chao, gracias. ¿Cómo estás? Hola, muy bien Marcelo Go. Muy bien. Esta noche acá te encontramos en Narciso. ¿Qué tal estás pasando? De 10. Estábamos esperando una noche así para nosotros, para los que ya pasamos los 25, con la música, para recordar viejos tiempos. ¿Hace cuándo que no vivías una noche como esta, de Fly? Y hace muchísimos años ya. Hace más de 5 o 6. Bueno, nos invitamos a toda la gente de Lules que vengan y pasen una noche espectacular acá en Narciso. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Todo bien. ¿Qué tal te parece la nueva idea de volver a retomar lo que es la Onda Fly acá de vuelta en Lules? Espectacular. Siempre hace falta un ámbito para la gente que tenemos más de 25, porque no hay muchas posibilidades. Y hacerlo con tal frecuencia está muy bueno. Aparte hace un reencuentro con todos sus amigos, supongo. Claro. A todos los que los dejan venir, que están casadísimos, que no se los veían más, los ven una vez por año en estos lugares de nuevo. Claro. Está bueno el reencuentro, entonces. Espectacular. Está muy bueno que lo hagan siempre. Recomendame a la gente de Lules para que se acerque acá a Narciso. No, a la gente de Lules, a mi amigo, a mi enemigo, a todo el mundo. Que vengan de una cada vez que lo hagan, porque no es como todos los fines de semana, como cuando éramos jóvenes. Pero la vez por mí que se haga, está bueno. Y si las mujeres no quieren que se quede cuidar a un chico, ellos vengan. Ellas vengan. Muy bien. Muchas gracias por la noche. Gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! 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 Country Dance Club, en la quebrada de Lules. Todos los sábados, el boliche más grande de la provincia. Con su amplio estacionamiento privado sin cargo, totalmente vigilado. Country Dance Club, en la quebrada de Lules. Country Dance Club, en la quebrada de Lules, Wiederregard, la vitalidad de la quebrada de Lules, Para una fiesta Para una reunión Para pasear Para verte bien La Barra, Ropa Informal Unisex John Fuss, A positivo, Midway, Riders, Wrangler, Tabernity La Barra, Ropa Informal Unisex Recibimos todas las tarjetas, créditos a sola firma San Martín, 21, Lules Fin de espacio publicitario